¡Hola amigos! Hoy The Path nos lleva al magnífico pero poco explorado volcán Torrialba y algunos lugares cercanos increíbles que no te puedes perder. ¡Acompáñanos! El volcán Torrialba es un cono volcánico activo ubicado en el cantón de Torrialba en la provincia de Cartago, Costa Rica. Su cumbre está situada a una altitud de 3.340 metros sobre el nivel del mar. Es el segundo volcán más alto de Costa Rica superado solo por su vecino cercano el volcán Irasú. Su nombre es de origen indígena y de deriva de dos pueblos que existían en 1569 llamados Torrialba la Grande y Torrialba la Chica. El camino al volcán es angosto y su estado es irregular. Solo está pavimentado durante unos 10 kilómetros yendo hacia él desde la ciudad de Torrialba. Sin embargo, hay otra entrada en el camino que va hacia el volcán Irasú. Cuando la veas, deberás girar a mano derecha. Desde allí, el camino es de tierra y lastre. Este camino no está en muy buen estado, por lo que se debe manejar con precaución, pero hay algo garantizado. El camino en sí es todo un espectáculo. El paso de nubes blancas entre las montañas y las vistas son impresionantes. Dependiendo de la claridad del día, se podrá ver hasta el mar Atlántico. En nuestra experiencia, lo pudimos constatar. Desde el 2007, el volcán ha incrementado su actividad fumarólica, siendo visible desde todos sus alrededores y calcinando la vegetación al noroeste, debido a la lluvia ácida. En el 2015, el volcán Torrialba tuvo una actividad intensa acabando con la vida del bosque en la cara oeste del volcán, área que hoy en día es conocida como bosque quemado. Y por lo que escuchamos, existen tours que llevan al cráter pasando por este bosque que se torna un tanto apocalíptico. En los costados del Coloso, impera un bosque nuboso tropical, traspasado en algunos sitios por fincas lecheras y agrícolas, que definitivamente complementan la belleza del lugar. Cerca, se encuentra también la naciente del río Torrialba, principal río de la zona del mismo nombre. Si bien Costa Rica posee muchos lugares hermosos y fascinantes que son muy visitados diariamente por turistas, el volcán Torrialba lamentablemente no es uno de ellos. Incluso se informa que es el parque nacional menos visitado de todo el país. El parque nacional volcán Torrialba estuvo cerrado por varios años, esto debido a su actividad volcánica. Sin embargo, hace unos días atrás el parque reabrió sus puertas nuevamente al público. Las hermosas vistas que encontrarás te cautivarán por todo el camino. La zona alrededor del volcán ofrece un paisaje increíble y relajante. Para nosotros fue una maravillosa experiencia encontrarnos con este increíble lugar. Les recomendamos que si alguna vez se encuentra en el área, visite este volcán. No solo es hermoso, sino que no experimentará a las multitudes que experimentaría en otros lugares más populares de Costa Rica. Si bien la ruta tiene sus inconvenientes, el volcán Torrialba es algo digno de admirar y que representa una excelente opción para conocer la zona. Cerca del volcán nos fuimos a conocer otras áreas de interés. Primero fuimos a un sector donde nos habían comentado hay unas cascadas muy buenas para visitar. El lugar es conocido como Catarata Las Triquizas. Llegamos ahí solo siguiendo la dirección en la aplicación Waze. El lugar cuenta con estacionamiento y un pequeño restaurante. El valor de entrada a las cataratas es de 2.500 colones por persona. El camino a ellas es de aproximadamente 2 kilómetros y tiene un grado de dificultad media, ya que hay segmentos del camino en muy mal estado, resbaloso y con pendientes pronunciadas. Eso sí, el camino es muy entretenido, lleno de vegetación y muy relajante con el sonido del agua a lo lejos. Una vez que se llega, se ve una catarata grande con una más pequeña al lado. Estas tienen una poza. Para cruzar el río hay una cuerda para seguridad de las personas. Desde ahí, uno puede ir hacia la derecha como bordeando y ahí es donde se encuentra la tercera catarata mucho más alta y con una caída de agua más fuerte. Saliendo de estas cataratas, nos dijeron que si se sigue el camino, nos encontraríamos otra catarata más alta llamada la muralla. Sin embargo, nosotros ya teníamos otro destino en mente, así que continuamos nuestro camino. El siguiente destino fue el Monumento Nacional Guayabo. Este es un sitio arqueológico. Actualmente sus instalaciones están en muy buenas condiciones. Las han mejorado mucho en los últimos años. Los senderos también están en muy buen estado para hacer el recorrido largo o el corto, según se prefiera. Se puede ir apreciando toda la flora y fauna del lugar. El Monumento Guayabo es un área protegida que comprende el sitio arqueológico. Consiste en un conjunto de estructuras arquitectónicas prehispánicas elaboradas en piedra y cantos rodados de río, que se construyeron en un periodo comprendido entre el año 1000 a.C. y 1400 d.C. para una ocupación prolongada de aproximadamente 2.400 años. También comprende otras 233 hectáreas de área silvestre que protege un remanente del bosque pluvial premontano, que se caracteriza por estar siempre verde. En fin, el lugar es muy interesante para conocer la cultura de tiempos prehispánicos. Así terminamos nuestro día Porturrialba, conociendo y maravillándonos con el paisaje. Nos vemos muy pronto y con otro destino impresionante. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que sepas de primera mano el estreno de nuestra siguiente parada en este fascinante país.